Música 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 Ahí está, tanto que se te dijo Tanto que se te dijo, basura Ahí están las consecuencias No digas Te aferraste a todos los moris Te aferraste Me está golpeando Me está golpeando Me está golpeando No, lo que sucede es que cuando sale el Tata Y lo empiezan a entrevistar En ese momento le digo, mira Tata La vergüenza de México, te aferraste a no llamar A delanteros concretos como al Chicharro Hernández Y ahí están las consecuencias En ese momento por la espalda Siento unos golpes aquí en la cara Unas cachetadas y volteo Y me doy cuenta que era Escoponi Y le digo, me estás golpeando Y me dice, sí, sí te estoy golpeando Le digo, pues da la cara, te voy a grabar Y me dice, no, no, no me va a permitir Dice, porque si de veras te hubiera golpeado No dudas ni dos segundos parado En ese momento le digo, ah, todavía vienen de Argentina Y nos vienen a agredir Dice, sí, y cuantas veces sea necesario Las cámaras del aeropuerto lo tienen grabado Si se pidieran las cámaras del aeropuerto Claramente se ven dos En dos o tres ocasiones fueron las agresiones Entonces pues digo Desafortunadamente yo le pedí a gente de seguridad Del aeropuerto Que le hicieran la detención Y nadie actuó